A través de este comunicado de prensa, el Ejército Nacional reconoció que los dos cuerpos encontrados en el corregimiento La Nevera, zona rural del municipio de Palmira, pertenecen al suboficial Salatiel Álvarez Ramírez, quien llevaba más de 10 años en el ejército y de la persona que lo acompañaba, cuya identidad es desconocida. Esto basado en el reconocimiento visual de quienes los conocían y de algunas pertenencias que se encontraron en el lugar. Aseguran que las FARC habrían sido las responsables del hecho. Según las primeras informaciones, los responsables del acto terrorista serían alias Leonel Paz, cabecilla de la columna móvil Gabriel Galvis y alias Garipiari, integrante de esta misma estructura. El secuestro que se ve registrado en zona rural de Potrerillo, en Palmira, el pasado 29 de agosto, cuando según testigos, hombres armados los obligaron a subir a una camioneta. Los rumores de que habían encontrado los dos cuerpos aparecieron desde la noche anterior, cuando el ejército comenzó a realizar labores de búsqueda en el lugar. Esta mañana fueron encontrados y enviados al batallón Codazzi de Palmira, quienes de inmediato fueron remitidos a medicina legal en Cali por la Fiscalía, quien aseguró que el estado de descomposición de los cuerpos va a retrasar el procedimiento. El Ministerio de Defensa rechazó lo sucedido. Es una responsabilidad de ese grupo terrorista responder por la vida de esta persona. Insisto, cada vez que hacen este tipo de actos, cada vez que violan la ley de esa manera, por eso es que el pueblo colombiano lo repudia. Por el momento, los dos cuerpos permanecerán en medicina legal en Cali a la espera de los resultados de la necropsia. El ejército señaló finalmente que el caso será llevado ante organismos internacionales de derechos humanos.